Ni tú ni él se imaginan que me gustas tanto Y que ya sé que te mueres porque yo te diga que eres a quien amo Ya tu amiga me lo dijo que sientes mil cosas cada vez que te hablo Pero como tienes novio no sabes que hacer Entonces me ocultan todo lo que ya yo sé Y hasta me contaron que un tiempo te quieres dar Pero te da miedo en lo que pueda pensar Y que tal si supiera que yo a ti te adoro más de lo que él sueña Que yo a ti te quiero más de lo que piensas Te aseguro que siempre te voy a amar Y dímelo no lo niegues Ven y dame un beso pa' que se convenza Pídele disculpas y que ya está bueno Pero al amor hay que dejarlo triunfar Y me gustas cada día más No respondo que pueda pasar Si preguntan que fue lo que hiciste Dile a todo el mundo que tu amor soy yo Soy yo, soy yo Pero no seas si supiera que yo a ti te adoro más de lo que él sueña Que yo a ti te quiero más de lo que piensas Te aseguro que siempre te voy a amar 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!